Y si queremos aspirar todavía a poder conseguir el título, sí o sí, a partir de ahora lo que queda el campeonato tenemos que tratar de sumar de a tres y esperar a que Libertad y Guaraní no puedan sumar también. Sabemos que es un poco complicado, pero mientras hayan chances nosotros vamos a pelear hasta el final y bueno sabemos también que sumando puntos también nos va a servir para la acumulativa, entonces todos los partidos que quedan a partir ahora van a ser importantes sumar y más 7 a 3. Y siempre los rivales que vienen después de una derrota son los más complicados, obviamente va a ser muy difícil como cualquier equipo, sabemos que no hay rival fácil y bueno ellos más que nunca seguramente van a querer ganarnos y más todavía porque juegan de local.